Los caminos de la vida Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi vieja cita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, creo que va si el vecino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Música Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la casa que me dieron y no me alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que llegue el camino más correcto Para mi viejita linda, compensar Para que olvides el mar de sufrimiento Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda, no te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida No son como yo pensaba